Nota Nonde, Chihuahua Y estamos con Sultán en Nota Nonde de Chihuahua presenta Bien curioso porque nunca saben que ser Bueno, estamos aquí hablando un poquito Cosas viejas, cosas nuevas Y de entrada queríamos abordar toda esta temática De qué rollo con esta banda Yo nunca la había escuchado en mi vida Bueno, me ha mandado una rolita hace como un año Pero antes de eso no existía Entonces, ¿qué pasa con Sultán? ¿De dónde viene Sultán? ¿Cuándo empieza Sultán? ¿Y por qué empieza Sultán? Bueno, Sultán, yo traía ya muchas ganas de hacer una banda Desde hace, uy, como unos dos años Y pues no conocía a nadie Entonces no se armaba Nomás conocía aquí a Félix Y un día junté con el Félix Acá de, vamos a tocar un ratillo De repente se armó Y acá el Félix se animó a subir en Facebook Acá un anuncio de, se busca baterista La típica de, quiero una banda El bendito grupo de Facebook Donde todos nacimos Sí, y vi la publicación Tenían como seis meses Yo creo, nueve meses De que lo habían publicado Ya había dejado yo mi otro proyecto Y les mandé un mensaje Y empezamos ahí Empezamos fuerte desde la primera sesión ¿Fuerte en qué sentido? En el sentido de que ya traían idea de estos chavos De lo que querían y de lo que estaban formando Está bien raro porque, o sea Cuando empezó todo el proyecto Ya habíamos llameado hace mucho Sebas y yo Yo en la guitarra Y él en el bajo Entonces él llega y me dice Oye, tengo unas ideas en la guitarra Y yo ¿En la guitarra? Y luego, sí Y ando armonizando O sea, ando cantando Y luego, yo ¿Andas cantando? Y me sorprendió mucho Y me dijo ¿Me haces el paro con el bajo? Y yo, no, sí, encantado O sea, pues me estaba tocando en realidad Y ya fui con Sebas acá Y me enseñé así como que los primeros acordes De unas ruedas que ya tenemos en Spotify Que se llamaba Confesiones Y me enseñé los primeros acordes acá Y me enseñé como que una armonía que tiene Porque como que todavía no había letra Pero una armonía Y yo Sebas, eso está hermoso O sea, ¿cómo le hiciste para hacer eso acá? Y me dice No, pues estaba practicando Y yo, no, en corto acá Entonces como que me tuvo que Como que volver a aprender A enseñar, perdón A tocar el bajo A sacar las ideas que él tenía acá Y así nació Sultana acá Así se armó Sí, la primera vez que nos juntamos Hicimos como tres rolitas Se me hacen así desde la primera vez Así nomás él y yo sentados Acá guitarra y bajo acá Y con un cuaderno en medio acá Y lo, mira esto acá Y luego anotábamos acá No, mira esto acá Y así ya acabó el school Chévere Una duda Sultán suena como cumbia villera Como los sultanes O algo así Pero ¿Qué tocan? ¿Qué es sultán musicalmente hablando? La pregunta del millón Esa está buena Está buena, sí No, él fue la otra joven El nombre en sí O sea, lo sacamos Porque queríamos algo Que tuviera presencia Así, o sea Tú te imaginas un sultán acá O el concepto de sultán Te viene a la mente Y dices No, pues algo imponente Acá un vato con una espada Esas acá Curvas Acá Medio Oriente Un camello acá Arena Así pues parecido a Kina Entonces Todo este rollo acá Como arenoso Todo este rollo así como de Del Medio Oriente acá Dije yo No, pues qué chido Pero como dijo Seosa Ya había muchísimos sultanes Entonces dije Ah, sultán con X Para que salga en corto Y luego él se va así Primero era Mexa Sí, no me acuerdo Como era primero Pero sultán con X se quedó Y así sale en el CD Nos gustó Sí Con X Sí, de hecho Pues primero empezamos Éramos nosotros tres Estaba Javi en la batería Y luego Pues ya pasó un tiempo Y nos dijo el Javi De que Yo le quiero entrar a la guitarra Y empezamos a buscar baterista Y pues ya después de acá De unos intentillos Ya conocimos a Adrián De hecho Adrián nos iba A cubrir nada más Para un toquín Primero Y no nos pudo cubrir Pero una vez que nos lo topamos En un ensayo Pues Tocamos con él Y ya después Pues nos gustó Como toca Con nosotros Agarró acá el trip Luego y luego Y ya se juntó Con nosotros Nos pegó Porque cabe destacar También aquí Que tuvimos como Siete bateristas Y hemos tenido Todos los bateristas De Chihuahua acá Ya todos han pasado Por Sultana acá Y hace que Un lapso de como dos meses En un lapso de dos meses Ensayamos con muchos bateristas Porque Pues ese rollo Acá de que A veces no le pega Como que eres No agarra el beat Acá Pero acá Vidal se sentó un día Y pues sonó como Y salió la magia Salió la magia Como si siempre Vives a la magia Estaba destinado Así es Bueno No pudieron definir Musicalmente Hablando a Sultana Pero ¿Qué les parece Si vamos y tocamos Una rolita Como para que vayamos Viendo de qué se trata Sultana ¿Con qué nos iríamos? Con Solo a ti Con Solo a ti Solo a ti Una tranquilona Algo tranquilo Para empezar Ok Empezamos tranquilos Y vamos con Solo a ti No puedo seguir Esperando tu amor ¿Quién estás aquí? Siempre junto a mí No puedo seguir Esperando tu amor Si no estás aquí Siempre junto a mí Dime mi amor ¿Cómo le hago? Para volver a tenerte Solo a ti Dime corazón ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime ya mi amor ¿Cómo te puedo tener? Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti No puedo seguir No puedo seguir Esperando tu amor Si no estás aquí Siempre junto a mí No puedo seguir Esperando tu amor Si no estás aquí Siempre junto a mí Dime corazón ¿Cómo puedo escapar? Dime ya mi amor No hay forma No hay forma de escapar Cada lugar que visito Te quiero encontrar El color de tu piel El color de tu piel Tus besos No puedo olvidar Dime si piensas igual Dime si piensas igual Dime, mi amor, ¿cómo le hago para volver a tenerte solo a ti? Dime, ya, mi amor, ¿cómo te puedo tener? Dime, corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Y estamos de regreso con Sultán, el Notarón del Chihuahua presenta. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es un día en la vida de Sultán a nivel banda? Porque veo que hay una idea primigenia que viene de estos dos personajes, Sebastián y Félix. Pero empiezan a llegar ideas de otra gente y cómo es adaptarse, cuéntenos ustedes, ya ustedes no hablen más, pero cuéntenos ustedes cómo es adaptarse a las ideas de estas dos personas dentro de este proyecto que es Sultán, ¿quién quiere empezar? Básicamente, como lo comentábamos, yo empecé en la batería, entonces para mí fue lo más natural del mundo, porque a las primeras canciones, que son de hecho de las que tenemos grabadas ya en Spotify, fueron grabadas por mí. Entonces fue muy orgánico el hecho de llegar, sentarme y fusionarlo, porque a pesar de que fueran ideas, pues ya llegué y yo puse esa sección que me correspondía. Entonces ya cuando solté la batuta y se le dije a mi compañero Adrián, estamos más bien ahorita en una fase de que ya él en la nueva música, él está poniendo su estilo, la banda está haciendo un giro moderno, yo estoy acostumbrándome a la guitarra de la ciudad de Sebastián. Entonces estamos haciendo esa síntesis de las ideas que ya estaban previas con las nuevas que estamos forzando con los nuevos instrumentos. Entonces yo creo que se está dando orgánico, no sé, ¿qué opinas tú Adrián? Sí, yo pienso que es una serie de ideas que estamos empatando, pues sí, ya está impuesta una idea, desde que Javier era el baterista antes, pero después como que fue evolucionando la cuestión de los ritmos de la batería, un poco más de dinámicas, musicalidad. Entonces, o sea, pues sí pienso que principalmente es eso, lo que ha pasado conmigo aquí en Sultan y pues sí, o sea, va sonando muy bien, poco a poco vamos sacando nueva música, estamos haciendo rolitas ya juntos, ya como banda, como hermanos y pues eso, es eso. ¿Cómo se sienten ustedes con estas nuevas y maravillosas adquisiciones que tuvieron? Pues primero que nada yo siempre me gustaba mucho la banda de cuando éramos tres, pero siempre pues como que mi plan era ser cuatro y ya a la hora de ya tocar y luego que escucho las canciones, pues cada quien haciendo su parte se me hace que a comparación de cuando éramos tres se llena muchísimo más, se escucha más lleno, ya pues cada quien poniendo sus ideas, porque pues puedo llegar yo, pero yo llego con algo empezado nada más y ya cada quien va metiendo lo suyo para terminarlo o alguien más llega con algo y ya todos nos metemos en eso. Está padre porque pues no batallamos mucho en hacer música, porque pues como que nos hemos juntado muy bien, nos hemos mezclado chido. De hecho pues casi todas las canciones empiezan con la pequeña idea o la chispa de Sebastián, empezamos a llamearla, creamos algo muy general y ahora sí ya mientras vamos avanzando todos aportan algo. Siempre es como que no, vamos a hacer esto, este silencio suena bien o hay que hacer un cambio de nota o hay que agregarle un verso extra para que no suene tan repetitivo. Entonces creo que la edición de Adrián y el hecho de que nos hayamos movido un poco dentro de la banda nos ha hecho que todo suene más en conjunto, era el punch que le faltaba a lo que traíamos al principio. Las ideas que tipo pues están fluyendo súper bien, algo que se sentiría a matar al resto de los músicos de Chihuahua es que generalmente tiene un director que les dice no, haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Pero aquí no, o sea, todos llegan con ideas frescas y jamás decimos que no van a ciertas ideas. O sea, todo se va construyendo el momento de ensayar, supongo. Ya al momento de las letras, Sebastián y yo somos como que los que aportamos la mayoría de las ideas y ya pues la gente como que les mete su pluma, ¿no? Acá, así como, no, creo que sonaría mejor esto, Javi nos hace mucho el paro, por ejemplo, en dar orden. Así de que Sebastián y yo podemos como que salir con muchísimos versos acá o muchísimos coros, pero luego llega Javi y nos dice, eh, no, es que cámara, es esta parte acá. Y luego es esta parte acá y luego, ah, sí, es cierto, nos quedamos en el Sebas y yo. Y pues es una parte que me gusta mucho, sí, la escritura, porque nos hemos sincerado mucho como amistados a Sebas y yo, incluso acá, de que no, es que yo escribí esto porque me pasó esto y esto. Cualquier situación de amor, de desamor, de cualquier cosa que nos haya pasado en la vida y nos lo contamos y yo, mira, salí esta línea, no, qué chido, qué bueno. Y este, pues nos completamos las ideas. Mándenos una rolita, ¿qué muestra es? Una rolita, la de escalofríos. Escalofríos, te voy a decir que esa nos va a enseñar exactamente. Exactamente el giro. El giro y eso de la escritura, eso mismo. Vamos entonces con escalofríos. Los momentos que no se pueden olvidar. Las promesas, que se quedaron muy atrás. Mientras tratas de entenderlo todo, viene y va. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Los momentos que no se pueden olvidar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío. La cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar. Mientras tratas de entenderlo todo El tiempo se pasa mal lento cuando dejas de recordar Y si vuelvo a sentirme bien por favor déjenme aquí Y si no vuelvo a sentirte aquí por favor déjenme dormir Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar Tengo miedo, siento frío, la cabeza me va a estallar Y estamos de regreso con Sultán en Notanonde el Chihuahua presenta Yo insisto, soy muy incisivo, me gusta ser incisivo ¿A qué suena Sultán? ¿Cómo definen Sultán? Más allá de algo imponente y encima de un elefante o de un camello Una espada curva y todo esto mágico que dicen ¿Cómo pueden definir a Sultán? Puede ser desde la parte musical, desde la parte de lo que les hace sentir Lo que ustedes digan Pues mira es que tendríamos que empezar para definirlo por fases La fase que tenemos ahorita en nuestro EP que está en Spotify si nos quieren seguir Sultán Es un poco más el aspecto con el que empezamos más romántico Por decirlo de alguna forma Sacarlo, no el romántico tradicional de que yo te quiero, yo te amo Más un romántico de sacar ese dolor que yo adentro acá Sebas que fue nuestro escritor Es amor, desamor, todo eso Más dolor pero romantizado Y la fase que tenemos ahorita con la que estamos trabajando para el próximo material Que ya tenemos mucha parte formada Es un poco más de crear los ámbitos diarios del estilo de vida de cada uno de nosotros No sé, por ejemplo la canción que acabamos de escuchar como Escalofríos Que nos rememora esas fiestas a las que íbamos Y nos da, por si no lo entienden, una tremenda cruda Fue un mal trío Entonces ya estamos viéndolo desde un aspecto así más maduro Musicalmente hablando Pues vamos a hacer lo que todas las bandas hacemos Pues somos alternativos Porque no tenemos un género como tal definido Pero sí tenemos un estilo así muy Muy al estilo que será rock, indie Me gusta mucho el rock pop Puede ser Ok Mucho de nuestros sonidos siento que se basa en traer Pues vaya al rock en español Muchos sonidos que vienen Que se están poniendo como que muy de moda con bandas tan grosajuanas vaya Nuestras influencias siento que es así como que más del rock en inglés Este, hay varias bandas que nos gustan a mí, al Sebas Que ahí están en Spotify, ahí tenemos las playlists acá de lo que escuchamos Este, unas en frente son los Growlers, Hears 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 es lo bueno Hears es lo bueno Y este, y siento que desde el principio nos gustó mucho Este, traernos ese sonido para acá Porque esa gente que dice, es que la letra es en inglés Entonces así como que eso siempre acaba Entonces empezamos a componer en español Empezamos a tratar de traer el mismo sonido hacia acá Con letras con las que la gente se puede identificar Hay una cuestión, una cuestión importante para mí y siempre la pregunto Son una banda que nace, puede decirse que en pandemia Cierto Prácticamente Prácticamente Cómo es que pueden llevar su quehacer musical Con toda esta problemática de Sabes que tienes un evento pero te lo cancelé O sabes que no puede haber eventos en seis meses O sabes que quedaste en tu cantó ni siquiera vas a poder ensayar con el resto de tu banda Cómo lleva Sultán todo este asunto de la pandemia Porque las bandas que nacen en pandemia Es como cuando se habla de los Baby Boomer y los X y los Milen Y todo eso, pues tienen una forma muy específica de llevar las cosas que tienen que ver con su contexto Cómo una banda en pandemia como Sultán Lleva estas cosas Porque sí, que bueno, que como Madre, ya están en Spotify y bla Pero en realidad, corríganme si me equivoco Pero uno no hace música para quedarse en la casa y poner Spotify Y ah, qué chido que tengo mis rolitas y ya ¿Cómo llevan esto? Pues es un poco de adaptación, fíjate Yo creo que lo podemos ver en otros géneros Especialmente en el reggaetón o en la música electrónica Que con todo esto de la pandemia los conciertos se detuvieron Sin embargo, escuchamos cada mes una canción nueva No sé, por mencionar, no sé si podemos decir Marcas Bad Bunny Que lanza una nueva canción cada mes o cada 15 días de una Rosalía Entonces, simplemente es meternos también en esa onda de que la industria evoluciona Seguimos trabajando en nuestra música a pesar de que no podamos lanzarla como tal en los escenarios Pero estamos creando nuestra base para cuando ya vuelvan los escenarios Llegar con todo el punch Sí, y mucho de eso es de que pues Sebas y yo aprovechamos mucho el tiempo libre Y Sebas y yo estamos constantemente mandándonos ideas por Whatsapp acá Eh, mira esto acá, y yo, eh, mira esto Letras, rips, este, ideas, o sea La otra vez le mandé una palabra y le dije ¿Qué palabra era? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo Era una palabra para decir anillo O sea, mira, esta palabra está en China Por ahí la tenemos en el Whatsapp acá Hay que usarla para una red y lo me decimos acá Entonces estamos así como constantemente mandándonos ideas Y luego ya acá cuando sentimos Sebas y yo que están así como que puestas Ya las mandamos acá a otros grupos donde tenemos estos vatos acá Y ya empezamos a hacer las rolas Sí, y además sobre, sobre estar siempre comunicados Así de cuenta, pues es la nueva era La comunicación está en todas partes Y intentamos aprovecharnos de eso Obviamente pues tenemos la, la escuela del rock Que pues era sacar un disco Hacerlo sonar en los escenarios Y, y pues cumplir con lo que es nuestro propósito Pues hacer música para la gente Pero pues también entendemos que todo cambia Y, y el que no se adapta muere Ok Vamos sobre esa rueda Ok Y para que no muera, vámonos con una rolita Para que la gente, si no los ha podido ver en vivo Sepa un poquito más de Sultán ¿Con qué nos irían? Sí, pues esta, ah, perdón por la palabra Pero esta, esta ya es de lo nuevo Por cierto, acá esta es así como que diferente al EP que tenemos en Spotify Ya es con Adrián Volátiles Volátiles Vámonos con Volátiles ¡Vámonos conmigo! 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 En los labios no hay nada que perder Desvícete otra vez Nos quemamos tú y yo hasta amanecer No hay nada que temer El momento ya llegó, tú sabes qué hacer Y somos volátiles Inflamables como TNT Tus besos tan frágiles Que me llegan una y otra vez Suéltate una rosa más En los labios no hay nada que temer Desvícete otra vez Nos quemamos tú y yo hasta amanecer No hay nada que perder El momento ya llegó, tú sabes qué hacer Y somos volátiles Inflamables como TNT Tus besos tan frágiles Que me llegan una y otra vez Que me llegan una y otra vez No hay nada que perder Que me llegan una y otra vez 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 No hay nada que perder Y somos volátiles Y somos volátiles Inflamables como TNT Tus besos tan frágiles Que me llegan una y otra vez Eh, 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 eh Y estamos de regreso en la parte final de Sultán En Nota donde el Chihuahua presenta Ya para ir cerrando Ir aterrizando Toda esta idea maravillosa De lo imponente Espada doblada Caballos, elefantes, camellos ¿Qué le depara a Sultán En un futuro? Sé que es difícil saberlo Capaz que en este momento Que hay un meteoro Y todos morimos Pero si es que no Cierra la otra vez ¿Qué es lo que está esperando Sultán Para Pues la inmediatez O bueno Puede ser ahorita O puede ser después No importa ¿Qué será? Bueno Eh Lo que nos espera Pues es grabar más Ahora estar sacando Pues espero más seguido Canciones Eh Tocar Tocar mucho porque Esa es La mejor parte Tocar no para la gente Que nos vean Eh Ahorita que se están abriendo Poco a poco los escenarios Pues vamos a intentarlo Montar en la ola De De esto Empezar a Abarcar un poco más De público físico Este Tenemos planeado Empezar a sacar sencillos De manera individual Tenemos ahí el proyecto También de un par de videos Ya con las Con la música nueva Entonces Pues ya no sería cuestión De De que nos esperen Para lanzarlo De hecho una de esas La vamos a lanzar Aquí con ustedes Como exclusivo Ah Muy bien Muy bien De hecho es cierto La rola de Boratiles No la habíamos tocado Nunca antes Entonces ahí Ahí la tienen para ustedes Hay que escucharla Porque eso No está en ningún lado ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahorita Con el futuro incierto Queremos pensar No tan lejos Porque no sabemos Cómo se van a poner las cosas La pandemia Nos ha enseñado Que las cosas Pueden dar Un giro inesperado Musicalmente hablando Pues seguimos trabajando Con material Ya tenemos creo que Más de 15 o 20 producciones Que ya nada más Es cuestión de Proyectarlas en En grabación Y pues lanzar las publicaciones Sin embargo Pues como Como les decíamos Creo que cada No sé Cada dos ensayos Llega Sebastián y Félix Con una idea nueva Dos ensayos más La terminamos Todo va a ser muy rápido Y Vamos acumulando ahí Poco a poco a poco Ya cuando llegue el día Vamos a tener Un repertorio enorme Y vamos a Empezarlo a sacar Eventualmente Ok Y aprovechando Que van a sacar Ese repertorio enorme ¿Dónde los encontramos? Pueden encontrar En Spotify Como Sultán con X ¿Dónde va la X? En lugar de la S X Si ya nos han dicho Sultán Chultán Los chulos Los chulos Pues sí Es este rollo acá También está chido Eso del nombre Así como que De usar las letras Como Pues diferente Acá Como siempre Incluso en una Pronunciación hispanoamericana Acá O sea diferente Este Pero sí Sultán con X Sultán Como Sultán Como Sultán 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 MX En Instagram Y También en Facebook Estamos así Como Sultán Sultán MX X Xultán MX La Sultán Sí Xultán MX Instagram Facebook Spotify Spotify Tinder YouTube Tinder Twitter Todo el pedo Ok Vámonos Vámonos ya Para poder cerrar Esta Entrevista imponente Sobre un elefante Y un caballo Y un cameño Vámonos con Una última rolita Que ya nos diga Esto es Sultán Y de aquí Para adelante Y de hecho Sí nos define Bastante acá Porque es Una rola con muchos Cambios Con muchos cambios Y con dobles sentidos La mala vida La mala vida Entonces Vámonos con La mala vida Fueron Sultán En Notanón De Chihuahua Presente Yo soy Miguel Payán Y Nos vemos No Chimete ¿Qué загuardo? La mala vida Te estabas parando Sultán Mi baby Mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!